player pick héroe normal o walk a merecerá la pena pues seguro que merece la pena pero tendremos suerte y nos tocará algo bueno no lo sé vamos primero a abrir el sobre de doble mejora más 85 pide un jugador a 86 y luego además te pide una media de plantilla 84 vamos a ver qué tal funciona yo creo que vamos a poder rascar algo también y ya de paso lo metemos en él en el héroe tened en cuenta que hay cositas por aquí la mejor opción de los swap de los winter card es esta la de 23 o sea la de 83 jugadores 25 más 83 vale vamos a hacer una mejorita esta de inicio ya sabéis que te da cositas sobre todo este jugador cedido te puede tocar un joven y una cosita así que te lo puedes pasar bien mira un sancho está bien para clase de futchampión o si quieres probar algún tipo de jugador o lo que sea pues la verdad que está bastante guay no sé siete partiditos para probarlo está bien vamos a abrir el sobre vamos a abrir el más 85 y ahí vamos a ver qué tenemos para meter en el player pide de héroe la verdad que últimamente estamos en racha y me da un poquito de miedo abrir algo porque ya la expectativa es que te toque algo pero me parece que nos vamos a llevar una efe tremenda para el momento que no tenemos un jugador delantero austriaco quien annautovic vale por cierto felices fiestas todo el mundo lo dije por las redes sociales pero lo digo también por aquí felices fiestas a todo el mundo sobre de dos jugadores más 85 ahora vamos con el héroe de player pick por cierto tendréis revisión de cross review de cross que me lo he hecho por supuesto portugués mco medio 88 bueno nada mal rascamos por aquí un jugador para el player pide de héroe y en medio 86 pero no está mal pero que está intransferible a no pues perfecto tiene me viene de lujo por cierto han metido este sobrecito aquí no lo habrá e intransferible no merece la pena ni de broma vale no merece la pena ni de broma sobre de 500.000 monedas yo le iba a abrir pero digo es que no merece la pena tío al final de abrirlo os va a tentar y vaya a querer abrirlos no habrá este sobre tío aquí pasa algo raro y es que te ponen que te dan a ronaldiño excedió pero te lo dan con cero contrato a mí que me lo expliquen esto tío porque te dan a ronaldiño excedido con cero contrato ya vale y te pones 7 hay un bug ok esto es lo que te piden para el player pide héroe una media 86 una media 84 de plantilla más o menos 128 k imagino que tendréis medias para meter para que salga más baratito y no es repetible bueno está la plantilla que yo voy a meter hora de cambiar ya al que está en la posición de portero el jugador que no estoy utilizando me tocó bien ir a la verdad que no voy a utilizarlo así que lo meto por aquí algún jugador de evento y prácticamente con esto se puede completar vale una plantilla media 86 tampoco piden mucho está subiendo el precio del sbc pero bueno esta es la otra plantilla la de media 84 yo metió tres media 85 y el resto media 83 con un 84 no me quiero complicar tampoco mucho voy a dar jugadores intransferibles y tal muchas veces es mejor dar jugadores de media que tener que fichar otro además las media 84 si no te lo vas a hacer es buen momento de vender están a cinco mil cinco mil cien o por ahí es la verdad que una pasada sobre héroes básico o world cup 86 o más las opciones la verdad que son bastante buenas y el player pick o sea tenemos doble posibilidad de que toque algo bueno o doble posibilidad de que te desesperes porque te tocó una de mierda vale así que hacemos el ritual que nos ha funcionado en otras ocasiones y vemos si sigue la magia y le damos en tres dos uno bueno no sé más o menos dos media 89 por lo menos los dos world cup machera no ricardo carvalho la verdad que ricardo carvalho me estaba tentando de detenerlo pero machera no es un poquito más multi multi puesto me refiero a machera no lo podemos utilizar de mcb podemos utilizarlo vamos a ver podría haber sido peor la verdad renta no renta porque es más caro lo que me ha gastado que esto no sé que carvalho haya subido mucho pues mira machera no está 112 y carvalho está a 202 mira ha rentado renta la verdad que ha rentado me ha rentado ahora que sea un jugador que tenga sitio en tu equipo de otra cosa pero rentar a renta la verdad que carvalho está bien no sé vosotros qué pensáis y ahora vamos también con la gracia de ver si realmente lo que te dan en sobre te puede tocar porque te puede tocar algo bastante guay te puede tocar algo bastante de chulo de en cuanto a precio carvalho un jugador bueno a mí me gusta lo que pasa que para darle hueco no sé si podré darle hueco en el equipo tenemos un equipo bastante bueno la verdad dentro de lo malo pues no poder utilizar a carvalho quizá es una cosita de que tengo buena plantilla ahora este sobre que te dan es bastante es un sobre pequeño jugador de oro es raro que te toque aquí algo bueno y tenemos la otra opción para recuperar un poquito en que en cuanto a que te toque media de toque cualquier cosa ya sabéis que estas cartas también ahora está que se venden todo lo que tengáis en el club lo podéis vender ahora y vaya a sacar una pasta que flipa con el tema de sbc de liga premium también hay algunas cartas como power el portero del marsella que está a 4.500 monedas y tal vale vamos a ver se levanta al ver esta bandera me creía que era otro pero bueno está bien medio 84 dinerillo bueno hay cositas pero tampoco se recupera mucho pero bueno ricardo carvalho ya de por sí pues es una wing vamos a ver este sobre y os voy a enseñar también el tema de lo que tengo fichado tradeado vale que se que os gusta también deben cuando me lo vaya enseñando lo dije que le iba a enseñar vale tenemos bolas medio 82 bola vemos jugador que todo el año me sale muchísimas veces tío es muy muy pesado es muy muy pesado el jugador llegue con el de tierra que te salía siempre día que guapa está bastante guapa la que va a hacer que estar hoy enseña también eso el tema de los transferibles los jugadores citó que tenemos por aquí y tal vale el buen momento ha sido buen momento de fichar media pato y show me tocaron el sobre tenemos un montón de ir por aquí medias 89 91 ya sabéis tenemos un millón en medias de estas que cuando vayan a subir pues subir a subirán bastante vale entre esto y lo que vaya a vender de los is la verdad que subirá bastante por aquí tenemos jugadores para los swap de los iconos que ya prácticamente como estáis viendo están metidos en la base del juego entonces dentro de poco empezarán a salir los los swap y los de los iconos vale que es lo mismo que los primeros que vimos y luego esto ya sabéis que si lo hacéis por eso están tan caros los jugadores como dicho antes del portero de marsella y tal aquí te van a regalar un montón de jugadores de media 81 o más creo que eran 66 jugadores de media 81 o más vale estoy haciendo los desafíos de la mejora de liga de invierno entonces merece la pena sí porque si lo repite cinco veces lo puede hacer qué pasa que los jugadores cada vez van a estar más caro si te lo quieres hacerlo ya cada vez van a estar más caro yo creo que lo voy a hacer esta semana aunque bueno tengo 22 días creo que lo que hacer estas dos semanas que vienen para el día 10 más o menos terminar y ya no lo guardo todo para todo y yo me recomendó que lo guardé para todo y vale igual a medio un montón de cosas jugadores de plata han metido también aquí sobres que están con mega sobre único la copa de plata que te dan otro mega sobre yo todo esto lo guardaría para hacerte los jugadores de los toti vale ya esto ya recomiendo que no lo habrá y que lo guarde para los toti porque el equipo de esta semana realmente tú dices bueno yo que se está si dembélé está llevado pero tampoco son jugadores muy top apenas que salgan los toti o apenas que salga el siguiente equipo de eventos que hay no este sino el siguiente equipo de evento que hay esos jugadores van a caer en picado y te vas a arrepentir de hacerlo vale así que nada ha rentado ponerme los comentarios que ha salido vosotros en el player pit de héroes y tendréis prontito review de tony cross 5 y 5 brutal la carta ya lo digo que es muy buena